Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como dibujar un lince Para trazar este lince lo primero que vamos a hacer es trazar un triángulo con las esquinas un poco redondas Que sea grande este triángulo y esta de cabeza Después vamos a dividir el triángulo en dos La parte de abajo de este triángulo vamos a trazar algo parecido a un círculo Pero lo vamos a deformar para que sea más parecido a un óvalo Después lo vamos a partir por la mitad y en esta mitad vamos a dibujar otro triángulo que vamos a deformar Es como si fuera una letra T ya vieron Una letra T en bomba Dibujamos estas pequeñas curvas en cada uno de los extremos Trazamos una línea hacia arriba Y en la esquina de esta línea, en la punta de la línea dibujamos dos elipses Aplanamos la parte de arriba de cada una de estas elipses Le agregamos esta pequeña curva hacia arriba Dibujamos este pequeño triangulito en el extremo lateral Y trazamos la curva de abajo Después en la parte inferior En el círculo que trazamos vamos a dibujar esta W Para marcar su boca Y punteamos, hacemos un poquito puntiaguda la parte inferior Y podemos ir agregando estos pequeños detalles en los ojos Trazando este margen Para marcas de color que serían distintas Trazamos esa línea en la parte de arriba Marcamos una pequeña curva Eso quiere decir que le vamos a quitar este pedazo al triángulo Después dibujamos una pequeña línea hacia abajo Semi curva De la parte lateral de su boca Vamos a trazar estas pequeñas curvas Que es el pelaje que tiene en la parte de sus mejillas O en la parte inferior de su cabeza Esta parte ustedes la pueden hacer más pachona Más frondosa, más grande Después vamos a dibujar otros dos triángulos En la parte que le quitamos En la parte de arriba para sus orejas Marcamos esta pequeña línea Para colocarle el grosor o el pelaje Después dibujamos otro pequeño triángulo en la punta Podemos deformar un poco la línea Hacerla quebrada Para que no se vea tan rígido nuestro dibujo Agregamos estos pequeños puntos Para lo que sería su bigote Son tres hileras de puntos Por así decirlo Marcamos una pequeña forma circular en la parte de arriba En mi caso le hago un poquito más largo Esta parte de su cabello Esta línea que acabo de trazar Es hasta donde llegaría ese pelaje Que tiene más largo en la parte inferior Trazamos la parte interna De su oreja Y de esta manera tenemos el boceto Lo que sigue es limpiar la línea Para comenzar a colorear Para comenzar a colorear este lince Lo primero que voy a utilizar es el tono amarillo Lo voy a comenzar a agregar De manera aladeada Ya vieron Estoy haciendo trazos hacia el lado Como si fueran líneas inclinadas Con una suavidad media No va a ser tan intenso el color Si se dan cuenta Alejo mis dedos de la punta del color ¿Para qué? Para que pueda presionar con menor firmeza Con menor fuerza Y de esa manera el tono es suavecito Ahora, dense cuenta que entre cada uno de los trazos Dejo un huequito en blanco Ese huequito lo vamos a utilizar Para agregar otro color encima Ahora vamos a tomar este otro color Con este color es un café clarito Lo que vamos a hacer es Agregarlo con la misma intensidad que el amarillo Con suavidad Por eso es que les digo Mi dedo no está tan cerca de la punta Porque de esta manera Puedo trazar Más suave Con más suavidad A que si acerco mis dedos a la punta Es para agregarlo con mayor fuerza Entonces trazamos las líneas En este caso le vamos a agregar Más color de este tono A las puntas de sus cabellos A la parte inferior de su cabeza Agregamos estas otras pequeñas líneas Un poquito de mayor fuerza Ahorita lo voy a comenzar a agregar En toda la cabeza Ya vieron Ahorita no importa en qué dirección Hagamos los trazos Pueden ser verticales Horizontales Diagonales ¿Por qué ahorita no importa tanto? Porque le vamos a seguir agregando Color encima Por ejemplo Para los rasgos o las zonas Donde quiero que quede mayor oscuridad Y mayor claridad Ahí ya no le voy a agregar el tono Que serían la parte de los párpados Ya vieron Y en esa pequeña línea Que surge a la mitad del ojo Ahí le voy a dejar ese huequito Con el primer tono Que le agregamos El tono amarillo Entonces les digo En este caso Estamos colocando Los primeros tonos Los primeros colores Y no importa En qué dirección Los agreguemos Porque también Los estamos agregando Con suavidad Eso quiere decir Que se van mezclando Que van quedando Algunos huequitos En donde se nota El color amarillo Y de esa manera Pareciera que existen Más tonos Repito el mismo proceso Ya vieron Dejé esa pequeña línea Con un poquito De color más claro Agregando este tono Varias veces Si se dan cuenta Paso varias veces El mismo color Lo que estoy haciendo Es encimar el tono Para que se vaya Oscureciendo Después voy a tomar Un café rojizo Un tono más Como naranja Y lo que voy a comenzar a hacer Es trazar líneas Ya vieron Ya les voy a comenzar A agregar la textura Al cabello Entonces trazo Pequeñas líneas Ahora si Estas líneas Si van en una dirección Casi Por así decirlo Todas estas líneas Irían hacia arriba Va a haber algunas zonas En donde le voy a cambiar La dirección ¿Por qué? Porque No lo pide El volumen O el cuerpo De nuestro lince ¿Sale? Entonces vamos a trazar Si se dan cuenta También estas líneas Son un poquito Más gruesas Por eso es que Mi dedo Está a la mitad De esta manera Puedo ejercer Un poquito De mayor fuerza Sin agregar El color Por completo ¿Sale? Entonces imagínense Que van peinando A su lince Ustedes hacen Estas pequeñas líneas En la dirección En la que quieren Que quede El peinado O el cabello De nuestro Animal Por ejemplo Aquí en el costado Izquierdo Sus cabellos En lugar de ir Hacia arriba Van ir hacia el Lado En este caso Tomé de nuevo El amarillo Y le agregué Con fuerza Como ya tengo Un tono Más oscuro Que sería el café Que es más intenso Ese color Pues no va a desaparecer Solo le agregamos Este color amarillo Para que tenga Más juego Más diversidad De colores En el caso De estos cabellos Que tiene En el costado En la parte baja De su cabeza Pues las líneas Irían hacia Arriba O surgirían De cada una De las esquinas O de las puntas Entonces Tracen las líneas Hagan algunas Más fuertes Más gruesas Para que parezca Que ahí tiene Más cabello Que hay más oscuridad Poco a poco Vamos a ir generando El volumen En nuestro Lince Aunque le estoy Agregando este tono Con mayor fuerza También paso Varias veces El color ¿Para qué? Para ir oscureciendo Un poquito más Su pelaje En algunas partes ¿Sale? En este momento Repito el mismo proceso Pero ahora Con la lateral derecha Del rostro De nuestro lince Es el mismo proceso Así que Lo voy a poner En cámara más rápida Para que no dure Tanto este video Es hacer pequeñas líneas Recordemos Algunas un poquito Más intensas Que otras Hay que afilar Muy bien su color ¿Sale? Ahora voy a tomar Un tono Más oscuro Es un café oscuro Lo que voy a hacer Es el mismo proceso Que con el café De hace un momento O el color Como naranjita Lo vamos a tomar Y lo vamos a agregar Trazando pequeñas líneas En la dirección En la que quiero Que quede el peinado De nuestro lince ¿Sale? Procuren dejar Algunos huequitos También con el tono Anterior O con los tonos Anteriores Para que Tenga una diversidad Mayor De pelaje Por así decirlo Parezca que tiene Pelaje De distintos colores Les recuerdo La gama de tonos Y de colores Está en la caja De la descripción Por si tienen Por ejemplo En la parte central De nuestro lince Vamos a trazar Con este mismo Café oscuro Estas pequeñas líneas En diagonal Para irle agregando Este grabado Este dibujo Que tiene En su pelaje Son como líneas Entonces le agregamos Este pequeño tono Ya vieron Dejando algunos huequitos En los colores Anteriores Para que parezca Que tiene varios Tonos de pelaje Entonces en la parte Central agregamos Este cafecito Poco a poco Y les digo Estamos haciendo La misma textura Que hicimos Con el color naranja Pequeñas líneas Con este mismo café Le vamos a agregar Un poquito de mayor Oscuridad A todo el pelaje Pero les digo Traten de hacer Los trazos Suaves Y en algunas zonas Pasen Tres Cuatro Cinco veces El mismo color Para que se oscurezca Un poquito más Pero que ese tono Oscuro Sea degradado Cargamos Estas pequeñas líneas En la parte superior De su ojo De su mirada Ya vieron Ya vieron En este caso Me volví a alejar Del color Para Agregarlo Con mayor suavidad En toda esta zona Derecha De su rostro Y donde quiero Agregarlo con fuerza Me acerco Ya vieron Me acerqué a la punta Para agregarlo Con mayor intensidad Aquí Pero también Cuidando la fuerza Que le imprimo En este caso Lo que hago Es oscurecer Esta zona Entonces me alejo De la punta Y hago los trazos Más largos En cualquier dirección El chiste Es que se oscurezca No tanto agregarle La textura Si le quiero agregar La textura De sus cabellitos Me acerco a la punta Ya vieron Y hago los trazos Pequeñitos Pero controlados La parte inferior De sus cabellos Del lado derecho En esta parte Si le voy a agregar Mayor intensidad Por eso es que Le comienzo a agregar Estas líneas curvas Ya vieron Poco a poco Le agregamos El tono Un poquito más oscuro Ahora tomo Un color negro Y lo que voy a hacer Es delinear el ojo Agregar el negro En la parte de arriba Y en la parte En todo el ojo Delineamos Y rellenamos Algunas zonas Con un poquito De mayor oscuridad Lo que sería Su pupila Dejando ese huequito En blanco ¿Sale? Apenas si se alcanza A ver Pero ahí hay un huequito En el lateral izquierdo Podemos agregar Igual otras pequeñas líneas En la parte inferior Y agregarle Estas pequeñas Marcas O cambios de tono En su pelaje También en la lateral De su nariz Le agregamos Este tono Más oscuro En la parte central Ya vieron Estamos Estas pequeñas líneas Les digo Controlen muy bien La fuerza Que le imprimen Para que no se vea Tan negro Para que se mezcle Con los otros tonos De su pelaje Por así decirlo Agregamos Esta oscuridad En la parte superior Del ojo Para intensificar La zona De oscuridad Aquí Tanto en el ojo Derecho Como en el izquierdo Dentro de su oreja También vamos a utilizar Este tono negro Lo tomo De la parte De en medio Para agregar Algunas líneas Un poquito más fuertes Y otras Con suavidad Trazamos Les digo Controlen La fuerza Que le imprimen Para que algunas líneas Queden gruesas Y otras con suavidad Recordemos También Si quiero pintar Suave Me alejo De la punta Y si quiero pintar Un poquito más fuerte Me acerco a la punta Los cabellitos O la parte Que tiene hasta arriba En su oreja Es así Va completamente Negro Agregamos Estas pequeñas líneas Les digo Tienen estos tonos Tienen estos tonos Son como manchitas En el caso De este lince Entonces las agregamos En este caso Ya vieron Me alejo De la punta Porque no quiero Que sean tan evidentes Como el contorno De su ojo Ese si está Marcado con fuerza Me alejo Para ir oscureciendo Poco a poco Esta zona Me vieron Lo mismo Con la parte central De su cabeza Es un proceso Un poco repetitivo Pero al final Les va a agradar El resultado Háganlo con mucha calma De hecho Aunque les estoy Describiendo Un poquito más El proceso Para el coloreador Y el video Dura más o menos Bastante tiempo El tiempo real Que me demore En dibujarlo Fue aproximadamente Una hora y veinte Entonces les digo Tengan mucha paciencia Y si le pueden Dedicar más tiempo A su dibujo Mucho mejor Para el tono De su ojo Primero le agregamos Amarillo Después negro Con suavidad Y lo que haremos Después es mezclar Estos tonos Que acabamos de agregar Con el amarillo Ya vieron Agregamos Ahora si el amarillo Con fuerza Para que mezcle Estos tonos Que agregamos Y podemos repetir El proceso Para agregarle Un poquito De mayor oscuridad Dentro de su pupila Dentro de su ojo Comenzamos Les digo A oscurecer La parte inferior De su pelaje En este caso Con el color negro Le agregamos Intensidad Pues las puntas De su cabello Por así decirlo Son más oscuras Agregamos igual Estos detallitos En la parte superior Del ojo Agregamos Pequeñas líneas Ya vieron Con esa pequeña curva Igual Dejen algunos espacios En el otro tono Para que parezca Que ahí hay cabellos De otro color Para darle ese efecto Para los labios O la boca De nuestro lince Lo que hacemos Es trazar Pequeñas líneas En la dirección Ya vieron Van en una dirección Hacia arriba Su nariz La rellenamos Con negro Con intensidad Con fuerza Pero también Vamos a dejar Algunos espacios Con un tono Más grisáceo Estamos utilizando Únicamente Color negro Me alejo De la punta Del color negro Para agregar Este tono Más grisáceo En la parte superior De su boca Agregamos Estas pequeñas líneas Ya vieron En la parte inferior De la boca Su pelaje De abajo Me alejo De la punta Y trazo Estas líneas Son curvas Hacia abajo Ya vieron Pequeñas líneas Curvas Pequeñas líneas Hacia abajo Lo mismo Para el pelaje Que tiene En la punta En la esquina Inferior Les digo Hay que alejarnos De la punta Para generar Este tono En la parte inferior De su pelaje Que es un tono Más grisáceo Y hay que agregar Estas pequeñas líneas En los laterales Es decir Son como Rayas O manchas También ustedes Deciden Que tono Es el que quieren Que tengan Y le pueden agregar Otro Por ejemplo Un azul Para que tenga Un tono Más frío En la parte inferior De su pelaje Para los puntos De su bigote Lo único que hacemos Es remarcarlos Con el tono negro Agregamos también Este tonito De color negro En la parte inferior De su nariz Coloreamos el ojo Del lado derecho ¿Por qué lo coloreo Hasta el final? Casi Porque como estoy Utilizando un tono negro Si quisiera Volver a pintar Alguna zona Del lado izquierdo Puedo pasar El dorso De mi mano Y manchar el dibujo Por eso Me trato de esperar Al final Para colorear La parte derecha Del rostro Del lince Hago el mismo proceso Que hicimos Con el lado izquierdo Por ejemplo Ahorita estoy Oscureciendo La parte inferior Oscurecí La parte inferior Del lado derecho Con el tono negro Igual Lo que sería La parte de su boca Superior También la oscurecemos Un poquito más La parte inferior La parte inferior De la boca Como les comentaba Hay que agregar Esas pequeñas líneas Igual Para colorear el ojo Primero el amarillo Como lo hicimos En el otro ojo Después le agregamos Suavemente el negro Y al final Lo que hacemos Es mezclar estos tonos Con el amarillo Con fuerza ¿Sale? Aquí si ya va Con fuerza Les digo Si ya colorearon Del lado derecho Hay que tener Mucho cuidado Con el dorso De su mano Para evitar Manchar Nuestro dibujo ¿Sale? Agregamos Esta Oscuridad Igual En su oreja En el interior De su oreja Le agregamos Este un poquito De mayor tono De oscuridad En el lagrimal De nuestro lince Trazamos Estas pequeñas líneas Para ir marcando Les digo Tiene como manchitas Nuestro rostro Del lince Entonces La agregamos Poco a poco Le agregamos Casi los últimos Detalles Al rostro Oscureciendo Algunas zonas Como la parte Inferior De su pelaje La parte Inferior De la nariz Ustedes Tengan ese ojo O si pueden Buscar imágenes En internet De referencia Traten de visualizar En donde les gustaría Que quede Mayor oscuridad O mayor tono De algún otro color Les digo Hay que agregar Los últimos detalles Los últimos detalles Para darle culminación De la campanita Para que se enteren Cada vez que subo video Pero lo más importante De todo Es que todos los días Dibujen Lo que les haga feliz Gracias Y hasta la próxima Subtitulado 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 ¡Gracias!